Hola amigos, los saluda Abel Ayala López. Ahora les quiero enseñar el corrido de Recordando a Manuel con Lenin Ramírez, Gerardo Ortiz y Jesús Chárez. ¡Vámonos recio! El corrido de Recordando a Manuel está en el tono de Do, está en tiempo balseado de 3-4 con los tonos básicos de primera, segunda y tercera. Ahora, los primeros dos versos los voy a tocar muy sencillos con los puros cambios primera, segunda y tercera. Los siguientes dos versos los voy a tocar con algunas preparaciones y adornos, escalitas. Los últimos dos versos los voy a tocar con algunos más adornos. Para si gustan tomar algunos, tómenos. Espero les sirva. Hace tiempo que nunca con nosotros se les trae al podemos ver por los llanos sin helado, mando toda la patrullada trae como treinta camionetas formando las caravanas con los oritos y las colas para cruzar de molada con los oritos y las colas para cruzar de la noche. No siempre fue malo por un hombre de camposera. Le marcó su retoño y se vino en el demorio. Ese día de la muerte de Paula marca al vivo y cambió todo. Ha venido y su voz contra la repusión de ese apodo. Con su jefe y al cien, junto a la mano, con su cuerpo siempre al lado. En el pecho coordinando, y los puntos y van pasando. Si fuentes reúnen la pinta, no son distos de tirar vergas vasos. Y en el muriaca en el teléxido, levantando y fusilando. Gracias a su retoño y su chale. No hay un hombre, compañero Ramírez. Y mi compañero Luis. Y por su adelante, no es, no es, no es, no es, no es. Uno de recorrectos, a que no es, no es, no es. Un corazón de escala. Un algodón y un salcomedor, se movió a jueves. Una palma empolgada, una llave por la palma Por alto el espejo, por lo que no me enamora con la onda El cabrón de la fe de gastar con cabezas montadas Una palma empolgada, una palma empolgada Una palma empolgada, con marido se atreve solo bien El cabrón de la fe de gastar con cabezas montadas Una palma empolgada, una palma empolgada Una palma empolgada, una palma empolgada El de la red con las cachadas Y el de la catorce que portaba Y una con el rostro del luchillo En la foto bien poslumada Salió Salsisa 24 M2 en la creomada Salió Salsisa 24